Si lo tuyo es el turismo gastronómico sin dejar de lado lo monumental, este es tu canal. Os invitamos a venir virtualmente con nosotros, no olvidar traeros la cartera llena de ilusión y la maleta vacía para llenarla de momentos vividos. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. Yo diría que sí, Karim, pero lo raro que aquí no ponga nada. Sí, sí, pero tiene que ser aquí, Karim, porque es que están ahí mismo. No, no, están ahí, ahí, al lado de esos coches están. Está aquí, la plaza de toros, ¿no? Sí. Bueno, pues esta vez hemos atinado. Vamos a ver dónde tenemos la zona de vacía. Ah, ahí, aquí. Vale, vale, vale. El vacía es ahí, vale, sí. También tenemos caravanas. Así que venga para todos los caravanistas, que sepáis que Astorga nos acepta a todos. Tras pasar la noche a 7 grados bajo cero, el agua del área estaba congelada y no salía por el grifo. Así que solo vacías. Y para enjuagar el poti, nuestra propia agua. Pues así nos levantamos hoy, toda la hierba helada. Menos dos grados y medio. ¿Y nos vamos a dónde, José? A la cafetería Churrería Juanín. Sí, pues vámonos. Porque tú eres muy lenta y tengo que guardar sitio. Claro, venga. Bueno, echando humo por la boca, ¿eh? Dicen que es los mejores churros de Astorga allí, Juanín. Vámonos. Kilómetro y medio, ¿eh? Cajerito, chocolate. El americano, el americano que lo tenemos aquí sentado con una felicidad. Porque detrás tiene... ¿Tú sabes por qué se hace esto? Sí. ¿Y después se abre? Sí, ¿por qué? Porque si se abriera y quisiera esto... Ya, bueno. Se ha ido todo. Pero bueno, ¿de qué te ríes? Porque estás calentito, ¿no? Que tienes la estufa... Hombre, hombre. La estufa la tiene ahí detrás. Y ahora nos vienen los churros. Sí, yo tengo todos los churros, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, recién hechos. Venga. Ahora nos traigo todos los mejores churros de Astorga. Así que vamos a probarlo. Prueba un momento chocolate, anda. Hola. A ver. Este cachitín. Aquí en Astorga tiene fama el chocolate, ¿verdad? ¿Qué tal? Uy, verdad. No sabíamos. Sabíamos lo del cocido de Maragato. Pero es que tenemos unas... Bueno, museo del chocolate, empresas, pastelería, todo. El chocolate se dedica a... Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Ahí tiene el churro, uno en una mano. Otro con el chocolate. Mira. Es que... Es que no hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. Es que, de verdad, ¿eh? Con mierda que yo se lo quite. Que ya te he dicho yo que ese cachito es para ti. Este me tocó la mano. Mira, mira. A dos carrillos. De verdad. Es que... Anda, suelta un churrito, hijo. Y coge la taza mejor. Oveja que bala. Oveja que bala. Bocado que pierde. Claro. Oveja que bala. Bocado que pierde. Si es que se inventa cualquier cosa. Bueno. Vamos. Que con esto recorrerás a Astorga, ¿no? Hasta media mañana nada más. Sí, a media mañana, ¿no? Claro. Sí, porque yo sé que a las doce tocan las campanadas. Claro. ¿Sabes ya que a las doce tocan campanadas? ¡Ah! Catedral Santa María de Astorga. La catedral se puede visitar de varias formas. Cada una con su precio. La general, que incluye una experiencia visual. La guiada con visita a la Torre Sur, la nocturna y también la gratuita, martes de diez y media a doce y media, solicitando la entrada solo por internet y antes del día de la visita. Confetería Alonso. Lo más típico. Chocolates. Embutidos. Vinos. Palacio Episcopal, diseñado por Gaudín. Este bello edificio, con rasgo de castillo, templo y palacete, alberga el Museo de los Caminos. Y es en sí mismo su más valiosa posesión. Dispone de varios tipos de entrada. La general, la familiar, con audioguía y guiada en español u otros idiomas. Los lunes, a última hora de la mañana y de la tarde, entrada libre, solicitándola a través de la web y con 24 horas de antelación. Ahí tenemos al auténtico chocolatero que nos queda. ¿Y su nombre cuál es? Alfredo. Bueno, Alfredo, esto está... Nos vamos a llevar chocolate, Alfredo, porque está muy bueno. Y mañana venimos a ver el museo, ¿eh? Bueno, mira, son sabores naturales que hacemos y fabricamos el chocolate para que no pierda el sabor natural del cacao. Elena, pues nos preparas uno del 80, que está espectacular. Nos lo llevamos. ¡Qué lujo! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Encontrar rincones así, con tanta historia. Vaya sorpresa con Astorga y el chocolate, ¿eh? Astorga es una ciudad donde la cultura y la gastronomía juegan un papel tan importante que es imposible separarla una de la otra. Y aquel que lo intenta comete un gran error. Y no puede decir que haya conocido a Astorga. ¡Suscríbete al canal! Nada más ver esta coqueta tiendecita, tuvimos que entrar y en ella encontramos algo que llevamos media península buscando. Tenemos aquí el pimentón en escamas. Nos llevamos este, venga, para ahí, para nuestra casita. Y aquí tenemos un jamón de cefina. Espectacular, vaya enorme. Uno de los lugares que por su autenticidad, calidad del producto y por el trato que seguro que os darán, recomendamos encarecidamente. Es la fábrica de jamones y embutidos hijos de Francisco Miguel. Si vais, seguro que nos lo agradecéis. Bueno, es que nos ando aquí a probar la cefina. Esto es caña de lomo. Caña de lomo, sí. ¡Mmm, qué buena! Podemos llevarnos algo, ¿eh? Esto huele y que alimenta, ¿eh? ¡Qué pintaza! Tú te puedes creer que esto es normal, aquí, bueno... Aquí me cuidan muy bien. Sí, mira, aquí, 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 uno se lía, se lía. ¿Cómo está esa la cefina? Vamos a terminar almorzada. ¡Guau! Esta la llevamos, ¿eh? Nos vamos a la flor y nata, que nos la han recomendado gente de aquí. Así que vamos a probar aquí los productos de la flor y nata, a ver con qué nos sorprenden. Confitería La Mallorquina. Nos vamos a comprar las mantecadas típicas de aquí de la Sorda, ¿verdad? ¡Mmm, qué pinta! ¡Buenas! Claro, ahí. Venga, llegando con... Yo que vengo, ¿eh? Con las compritas. ¡Gracias! 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 Tengo que decir que Astorga, bueno, es una pasada. La conocíamos, pero no la conocíamos. Parábamos mantecadas, la Astorga que hemos comprado en cajas, en tiendas y eso, pero cocido maragato. Y no hemos visto Astorga. Y Astorga es impresionante. Vamos a sacar las fotos que podamos y los vídeos para que la conozcáis y la veáis y os animáis a venir porque, bueno, de verdad, merece la pena y tenemos cada rincón en España que no conocemos y con área de autocaravanas gratis. Así que, Astorga, visita, obligada, sí o sí. El cocido maragato es archifamoso, no solo por lo bueno que está, sino más por su forma de comerlo. Ya habíamos venido a este mismo restaurante hace años, pero esta vez haremos algo diferente y muy interesante. El tupper viene a la ensalada de garbanzos, que es el entrante que ponemos. Sí. En otro, las carnes, que es el primer vuelco, los garbanzos, que es el segundo vuelco y en este tarrito el caldo y su tideo para hacer la sopa. Bueno. Y después de las natillas, que están en este otro, con un trocito del roscón maragato y un poquito de pan de trigo y de centeno. La botellita de vino. Bueno, David, de verdad, pues muchísimas gracias, chicos, y vamos a disfrutarlo. A ustedes. Le ayudo a sacar nuestro cocido. Vámonos. ¡Hoy sí que te has ganado la comida, gachón! ¡Hoy sí! ¿Estás agregado? Yo me lo como. Claro, sí, claro. Venga, que te dejo hasta la puertecita abierta, ¿eh? No te quejes. ¡Hombre! Bueno, qué espectáculo y vaya sorpresa. Venga. Os lo enseñamos y a disfrutar. ¿Esto es de la vuelta? Sí, claro. ¡Ja! Vende tu norita y tu norita. Sí, sí, como lía eso, vamos. Sí, hasta luego, Lucas. Sí, claro. Mi hijita. Casa Maragata 1. Nosotros hemos encargado nuestro cocido, que hace muchos años lo probamos y está espectacular. Así que repetimos. 29 euros el cocido, Maragato, botellita de vino entera, lo que es el postre, la natilla, con lo que es el bizcocho de aquí, de la estorba, el pan, el caldo, los fideos, que vamos a echarlo en un cacito y vamos a prepararlos. Así que, bueno, yo pienso que esto es todo un regalazo. Bueno, viene con dos tipos de panes. Nosotros, aparte, hemos comprado otro. También la panadería muy cerquita de ellos, también cerca de aquí del área. Echa José la botellita de vino de aquí, de la zona. Y ahora vete destapando, venga. Empezamos. ¿Por esto de qué es? Venga, sí. Empezamos. Con la ensaladita de tomate. Seguimos. Esto parece el día de reyes, ¿eh? ¡Guau! La berza y los garbanzos. ¡Guau! ¡Hala! Y la pringada. Bueno, bueno, bueno. ¡Vaya espectáculo! Y aquí tenemos nuestra sopita ya, también, que hemos elaborado con el caldo que nos han dado ellos y los fideos. Lo tenemos ya para comer también. Y finalizamos con la matilla mantecada. Bueno, lujazo de mesa. Así nos hemos levantado con todo helado, no nevado, pero helado, y vamos a desayunar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ahora sí que es hora de picar algo, a ver si encontramos dónde. ¡Gracias! Para visitar el Museo Romano, hay una ruta romana guiada muy interesante. ¡Gracias! Vaya sorpresa Astorga con el chocolate. Tres tipos de chocolates, que son estos tres. Mira, qué bien. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Como se hace el cacao y todo. Primera Feria de las Antigüedades, de Astorga. Vamos a dar una vuelta y a conocerla. Bueno, pues estamos con otros amigos. ¡Nombres, por favor! Hola, me llamo Aníbal, asturiano de Gijón. Y Chicarrón del Norte. Eso, 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 eso. ¡Venga, vosotros! Nosotros Pablo y Elena. Elena y Pilar. Pero yo no soy Chicarrona del Norte, ¿eh? Bueno, ya me conocéis. Aquí estamos conociendo otros nuevos YouTube's. Así que bueno, coincidiendo con buena gente. Nosotros acabamos de llegar ahora mismo. Y vuestro nombre de canal, ¿cuál es? Libertibangacentur. Pues Ana, aquí a seguirlos, ¿eh? Mira, hielo aquí dentro de la cabina. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Bueno, que no tenemos agua porque está congelada la tubería. Así que no llenamos. Bueno, vámonos. El poti, pues nada, a ver. ¿No se puede abrir la tapadera? ¿Y qué es tú? No, ya, ya. Con el tornillador. Ah, con el tornillador, vale. Nos despedimos de los amigos y continuamos ruta. ¡Qué frío! Nos hemos levantado a las ocho y media de la mañana. Marcaba. Menos seis grados y medio. Bueno, las hojas están congeladas, ¿eh? Mira, aquí lo que tenemos. Está todo congelado. Y continuamos ruta. ¡Uy, qué frío! El área está genial, ¿eh? Y Astorga, ¡guau! Sí o sí. Hasta aquí esta aventura en la que hemos conocido una ciudad a la que no se puede venir sólo a conocer su cultura o su gastronomía, sino que las dos van de la mano. Así que visita doblemente gratificante, pues te llevas cultura y gastronomía todo en una. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Y damos las gracias a los que habéis llegado hasta aquí por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Sed el primero en hablar de nosotros a tus amigos, así ellos nos conocerán gracias a ti. ¡Hasta luego!